La versión estenográfica estará en la página electrónica de la Cámara de Diputados. Continuando con el orden del día y siguiendo con el numeral quinto, la agrupación y los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas hasta por tres minutos a los siguientes legisladores. Agrupación Morena, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Nueva Alianza, diputada Cristina Olvera Barrios. Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía Verdeja. Partido del Trabajo, diputada Magdalena Núñez Monreal. Partido Verde Ecologista de México, al diputado Antonio Cuellar Estefan. Partido de la Revolución Democrática, al diputado Roberto Reyes Gámez. Partido Acción Nacional, al diputado Fernando Rodríguez Doval. Partido Revolucionario Institucional, al diputado José Isidro Moreno Árcega. Quiero pedirles a todos los diputados y diputadas que van a tener el uso de la palabra, que indiquen su pregunta a quién de nuestros invitados es y la precisen, ya sea al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casobón o al senador Mario Delgado Carrillo. Y tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta de Aladrón de Guevara, hasta por tres minutos. Buenos días. Y en el propio documento del contrato de trenes pactado, dice el PRI en dólares, perdón, dice el PRI que de acuerdo al tipo de cambio y no en función a la moneda en que se firmó. Y digo esto porque si algo pretendió ser inteligente en el debate, y la pregunta es para Marcelo Ebrard, es esta idea de los 500 mil ciudadanos afectados, que enárboló el PRI, pero que yo sostengo, y más viendo esta audiencia, que no es el verdadero objetivo, yo diría, del PRI y sus amigos hoy que se vuelven a manifestar de la mano con ellos. Yo sí quisiera que esta audiencia sirviera para aclarar lo que hasta ahora, ni la comisión, ni mucho menos el propio gobierno de la ciudad, ni nadie hasta ahorita, ha podido resolver, que en efecto es, qué se va a hacer, qué se tiene que hacer para echar a andar esta línea con la seguridad para los ciudadanos. Y preocupado por cómo veo que se sigue generando confusión, por algo que la verdad hemos calificado como un interés político, donde lo que menos le interesa al PRI, a sus aliados, son los ciudadanos de México y del país que de alguna manera han destinado recursos a esta línea del metro. El Morena define su postura ante la legalidad, ante la defensa de la presunción de inocencia, al derecho de audiencia y en contra de la vendetta política, que vemos hasta ahorita dibujada por los trabajos de esta comisión, y hemos dicho, al parecer, derivada de los pinos, de la Secretaría de Gobernación, y al parecer ya hizo parada en San Lázaro. Espero que no sea así. En concreto, licenciado Marcelo Ebrard, el martes pasado, mientras los partidos establecíamos en este recinto nuestros posicionamientos respecto al informe de trabajo de esta comisión, aún estando en contra de que se hiciera ese debate, el presidente de la República declaraba, y cito textual, el presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y es de todo público, algunos hasta sostienen que por eso le están haciendo este trabajo a usted, porque dicen que filtro información de que obviamente el presidente de la República está hasta las manitas metido en muchos asuntos de carácter, de corrupción. Pues digo, delénguame como un plato, ni 30 segundos y hasta la fecha sigue siendo la mofa a nivel internacional. Yo la pregunta concreta que le hago a usted con puntualidad es si usted, a diferencia del presidente, si adjudicaba contratos, si usted participaba en algún comité de licitaciones o compras, si por favor nos puede decir de manera puntual cómo intervino usted en el contrato para la construcción de la línea 12 y en el contrato PPS de los trenes. Por lo tanto, cuál es su responsabilidad y si nos puede explicar el mecanismo que utilizó el GDF en torno a la línea 12. Esto va a ayudar mucho a entender el problema desde mi punto de vista y entrar realmente al fondo del asunto. Gracias. A todos los presentes, no hay inconveniente que esta presidencia pueda otorgarles la flexibilidad en el uso del tiempo, el problema es el respeto que se merecen ustedes mismos. Continuando, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para dar respuesta al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casabón. Con mucho gusto, diputado. Se organizó, se hizo un organismo que se denominó Proyecto Metro, se contrató como propuesta de la Secretaría de Obras la supervisión, porque como ustedes comprenderán es una tarea muy compleja, y como tradicionalmente se ha hecho en la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo, el metro, quedó a cargo de la ingeniería básica, así como de las decisiones en torno al tren, qué tipo de tren, sus características, y desde luego la funcionalidad final de la línea una vez que fuese entregada. Entonces, las decisiones que se me imputan o que se señalan en el informe, por ejemplo, que el tren sea férreo, se infiere en el informe por versiones periodísticas, que no debía haberlo sido. Sin embargo, como ya lo expliqué, hay un dictamen técnico que le corresponde al sistema de transporte colectivo. El modelo de contrato también. La definición de qué tipo de tren y quién lo debía proporcionar, porque hubo un proceso que organizó el metro para ese propósito, hubo seis participantes, como ya se dijo. ¿Cuál es la participación del jefe de gobierno? El jefe de gobierno lo que tiene que hacer es respaldar, en primer lugar, todo el gran esfuerzo financiero para esto, porque se inició la obra y tuvimos en medio, como ya aquí se dijo, una crisis financiera muy seria. En todos los actos respecto a esta línea, como ya lo dije también, hay bitácora, esa es una gran ventaja. Yo creo que es una de las obras más documentadas en la historia de la ciudad. Todo puede ubicarse perfectamente bien. Si alguien dice, no me gusta la curva tal, se puede saber quién participó, por qué y por qué se tomó esa decisión respecto al trazo. Se les dio a todas las áreas técnicas todo el respaldo para que pudieran tomar sus decisiones. Aquí por ejemplo tengo también el acta, que les voy a dejar desde luego, que es la reunión en la que se analizan las condiciones operativas y de seguridad del bug y del tren. Esta no asistió al jefe de gobierno, son las áreas técnicas correspondientes, pero están todas, incluyendo CAF. Aquí está el acta de ese día. Todo está documentado, diputado. A mi modo de ver, y concluyo, la explicación del problema que tiene hoy la línea 12, no es como se quiso hacer ver en el informe. Falta de coordinación, irregularidades y corrupción. Lo que hay aquí, y me parece que va a tener que aclararse pronto, y así lo esperamos todos, es cuál es el error o especificación que se tiene que cambiar en la línea y a cargo de quién va a hacer la corrección necesaria. Pero eso no se lo puedo yo informar porque ya no tengo acceso a esa información. Puedo que estaríamos esperando todos. Esa es la participación del jefe de gobierno. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tiene ahora la palabra para formular réplicas a por tres minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bueno, yo en principio lo que digo es que si se tiene que cambiar algo, pues ojalá sea ya previsto en los propios contratos que hicieron, porque si no, capaz que se lo dan a IGA o a alguna empresa, el señor Hinojosa. Eso no me queda la menor duda. Parece que hay campeonato mundial de entregarle y entregarle obra y obra y contratos y contratos. Yo más bien quisiera aprovechar este momento para, pues que esta audiencia con estos datos, esta información no se convierta en una audiencia de taparle el ojo al macho. Como que ya abrimos el derecho de audiencia a un implicado y que pues sigan en estas decisiones tomadas, como aquí decía un diputado de los atláteres del PRI. La verdad no es por un problema nada más de fondo, de forma, perdón, la ilegalidad o la ilegitimidad del dictamen que estamos debatiendo. Debería de entrarse a los temas de fondo como aquí se están planteando. Yo vuelvo a pedir prudencia. Ahora que los compañeros del PAN ya tuvieron a bien cambiar al que yo proféticamente anunció que era del PRI y así parece que va a suceder. El que todavía estaba la semana pasada, creo que Sotomayá, pues ahí está, el diputado Sotomayá, que se va. Yo digo que ojalá los del PAN actúen en congruencia con esta lucha que traen contra la anticorrupción, porque la anticorrupción también es avalar este tipo de dictámenes. Es cuanto, presidente. Por favor, ruego el respeto a todos los presentes, por favor. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios. Con su permiso, presidente. Mi intervención será en un solo acto. Yo ruego a la presidencia tolerancia en el tiempo y para que mi presidente no me suene la campanita que ha sido mi coco en el pleno. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados, licenciado Marcelo Ebrard y senador Mario Delgado, asistentes que nos acompañan. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, lo más importante, lo que más le preocupa a la ciudadanía, es que el servicio de la línea 12 del metro sea restablecido a la mayor brevedad. En mi grupo parlamentario, no prejuzgamos ni hacemos juicios sumarios, ya que no es nuestra función y poco ayuda a establecer el tema que nos atañe en esta comisión especial. Se ha solicitado por parte del ciudadano Marcelo Ebrard, en derecho de audiencia a ser escuchado como todos aquellos con los que nos hemos reunido y así lo valoramos. Es evidente que todas las obras públicas y los servicios del gobierno de la Ciudad de México se traducen en acciones encaminadas de manera prioritaria a lograr el beneficio de la población. Y podemos reconocer que la construcción de la línea 12 del metro fue una de las obras de infraestructura de mayor importancia, tanto por el monto de la inversión económica como por el enorme impacto social. Entre los objetivos que se perseguían con la puesta en marcha de la línea 12 del metro, se destacan las siguientes. Satisfacer diariamente una demanda de 450 mil usuarios, brindar servicio de transporte masivo de pasajeros en forma rápida, segura, económica y ecológicamente sustentable a los habitantes de las siete delegaciones del Distrito Federal. Mejorar el desempeño de la totalidad de la red en metro y proporcionar conectividad con las líneas 8, 2, 3 y 7 en el sur de la ciudad. Y ahora con la suspensión del servicio, desde el pasado 11 de marzo del 2014, de 11 estaciones de la línea 12 del metro como consecuencia de la mala planeación, desgaste de los rieles y otras anomalías, la población que antes se reconocía como beneficiaria de este servicio de transporte público, se encuentra en la necesidad de enfrentar y padecer diariamente los graves efectos de esta suspensión y de manera particular a los siguientes inconvenientes. La situación del servicio de autobús de la red de transporte de pasajeros que se habilitó para cubrir la demanda de transporte, que fue ampliamente rebasada e insuficiente para brindar el servicio. Los usuarios tienen que hacer filas de 30 a 45 minutos para abordar uno de los 300 camiones de la RTP. Bien, muchos usuarios deben invertir mayores recursos de sus gastos para utilizarlos en transportes, ya que la demanda fuera de las estaciones cerradas provoca que los usuarios busquen alternativas que afectan su economía familiar. El incremento del tiempo de traslado de 45 minutos a 2 horas. Derivado de la suspensión del servicio, los operadores de transporte concesionario pelean unos con otros para ganar el pasaje, lo que no sólo provoca saturación en las realidades, sino que se pone en riesgo la vida de los usuarios. El caos vial que impera, pese a los intentos de agilizar el tránsito vehicular, tampoco podemos menospreciar que tan sólo por concepto del pago de autobús de la RTP para transportar gratuitamente a los usuarios afectados durante el 2014, se han invertido 240 millones de pesos, mientras que para los trabajos iniciales de la rehabilitación de la línea 12, en el mismo año se han destinado más de 100 millones de pesos y tristemente para el 2015 se estima gastar 893 millones de pesos bajo el mismo concepto. Por lo anterior, represento una vez más una grave situación en perjuicio de la ciudadanía que sólo le queda esperar por la reapertura del tramo cerrado, que no se resolverá hasta el mes de noviembre del presente año. Por ello, nos permitimos preguntarle, licenciado Marcelo Ebrard, de acuerdo con la responsabilidad y atribuciones que le fueron conferidas en el pasado, en su carácter de jefe de gobierno, ¿cómo se podrá atender el daño que se ha ocasionado a los usuarios y que prevalecerá hasta que se reanude el servicio sin seguir afectando las finanzas públicas de la Ciudad de México? Con la experiencia de haber sido jefe de gobierno, ¿cuál cree usted que deba de ser la solución más eficiente, más expedita y más económica para saturar a la brevedad el servicio de la línea 12 del metro? En la lógica de la cadena de mando, responsabilidades del gobierno compartidas, ¿piensa usted que como jefe de gobierno atendió y dio seguimiento oportuno y constante a las decisiones en materia de calidad de obra, proveedores, tiempo y revisión? Agradecemos la respuesta a estas inquietudes. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para dar respuesta el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casabón. Tiene la palabra. Muchas gracias. Diputada, yo diría en primer lugar que cuando fue todo el proceso constructivo y hasta el inicio de operaciones de la línea, como ya aquí lo mencioné, participaron varias empresas supervisoras responsables, entre otras cosas, de ver la calidad de los materiales. Finalmente, el material hoy en día que se va a cambiar es el balasto. El balasto es lo que se va a cambiar para que pueda asentarse adecuadamente. Pero el resto de los materiales, según se sabe, y eso fue lo que yo pude ver como jefe de gobierno, pues son los reportes de la supervisión que te dice que tu obra va de acuerdo a la calidad que debes tener. Esa supervisión hasta hoy no está en cuestión. Hablo de los trenes ahora, porque habla usted de responsabilidades. Los trenes, ¿en base a qué se toman las decisiones? Pues en base a un organismo que se denomina metro que tiene medio siglo. Es decir, toman las decisiones respecto a qué tipo de tren va usted a poner, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. La información que yo tuve para poner en marcha la línea, por cierto, mucho más tarde de lo que estaba prevista, porque se ha dicho que la aceleré, es falso. La línea iba a terminarse mucho antes. Y tuvimos, o nos esperamos hasta terminar muchísimos procesos. La información que yo tuve es similar a la que tuvo el actual jefe de gobierno y su director del metro para recibir la obra. Es decir, de la fecha que se inició la operación de la línea 12 durante mi administración, a la fecha en la que fue recibida por la siguiente administración, transcurrieron ocho meses, siete de los cuales fue ya dentro del periodo del actual jefe de gobierno. Entonces tenía la misma información. Yo no creo honestamente que el director del organismo haya recibido la obra en julio del 2013 si hubiese considerado que la obra estaba en condiciones no operativas. Entonces después de esa fecha se dan una serie de hechos sobre los cuales ya no abundo, porque la información ustedes la tienen. Y al día de hoy, ¿qué escuché yo? Que van a hacer un ajuste aparentemente en los trenes. Es lo que se dijo el día de hoy. Ahí tendrá que verse, y por eso lo mencioné, si es un error de diseño del tren o es un error de especificaciones. Si es un error de diseño, quiero en esto subrayarlo. Si se hubiese comprado el tren, no se podría hacer nada y sería cambiarlo a costa de los contribuyentes del Distrito Federal. Pero, como está en otro formato que ya explicó el senador Delgado, entonces hay una responsabilidad del proveedor respecto al diseño del tren. En la cláusula séptima del contrato, que aquí tengo, y se los voy a dejar por supuesto, se establece como contraprestación, en este caso, contraprestación de CAF, que el diseño, se lo voy a leer, todas las actividades desarrolladas por el prestador relacionadas con el diseño, fabricación, y puesta en operación del lote de 30 trenes, y con la conservación y mantenimiento integral de dicho lote de 30 trenes, incluyendo costos y gastos derivados de condiciones operativas, socioeconómicas, políticas, climáticas, ambientales, y geográficas. Dicho de otro modo, si hay un error en el diseño, se tiene que corregir, y no debe ser a cargo el contribuyente. Si hay un error en las especificaciones, pues entonces ya no le demos vuelta al tema, digamos qué error es en las especificaciones. Y corrijamos eso. Esa evolución de la interfase entre el tren y la vía, era difícil de prever con la información disponible cuando se puso en marcha la línea. Pero también lo era difícil de prever en la fecha que se recibió, porque caso contrario, insisto, no se habría recibido la línea. Perdón, presidente. Concluyo. Muchas gracias, diputado. Gracias, licenciado. Tiene la palabra para formular réplica hasta por tres minutos la diputada Cristina Olvera Barres. Con su permiso, diputado presidente. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, esta comisión tiene como misión y objetivo defender al ciudadano y no a los partidos políticos de ninguna fracción parlamentaria. Nuestra preocupación fundamental se centra indudablemente en el aspecto del beneficio y seguridad de los usuarios, es decir, la población. Los integrantes y la seguridad de la población utiliza el servicio de transporte que presta el metro debe ser responsabilidad prioritaria del gobierno de la Ciudad de México, pero esto no debe ser pretexto ni obstáculo para no atender puntualmente el perjuicio que se les ha ocasionado a la población, que se ha visto afectada en su vida diaria y en la económica de su familia. Por otro lado, tampoco debe ser tarea ni meta de esta comisión convertirse en un instrumento para cacería de brujas, complacer revanchas personales o de grupos, presentar batallas o intereses políticos y partidistas específicamente. Esto solo contribuiría a desviar la atención de su verdadero propósito y de nuestro compromiso y dilatar las soluciones que deben de aplicarse con prontitud y puntualidad. Se debe fundamentalmente y únicamente que esta comisión debe ser el funcionar como una herramienta eficaz que se ponga al servicio y atienda los justos reclamos y necesidades de todos los ciudadanos del Distrito Federal. Por ello, sería prioritario que las autoridades correspondientes apliquen las medidas efectivas para resarcir cada uno de los daños ocasionados a la población a la que se pretendía beneficiar y a los habitantes que se han visto alterando, se han visto alterados su patrimonio. Pues las acciones o omisiones derivadas de las decisiones tomadas desde el gobierno de la Ciudad de México se hicieron con el uso principalmente de los recursos públicos de los contribuyentes. Si se deben delindar responsabilidades de lo anterior o actual administración del nivel y alcance que nos corresponde conforme a derecho y muy importante a los datos técnicos desde hasta dónde alcance la ley y la justicia para los que tienen la responsabilidad que les está afectando a la ciudadanía. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja hasta por tres minutos. Bueno, alteró el orden pero está bien, presidente. Altera muchas cosas y que no es ya no es novedad. Ahorita se va el orden, diputado, por favor. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, lo primero es que quedó asentado que se violó los artículos 164, 165 y el artículo 208 del reglamento. Me extraña que legisladores que presumen de ser buenos abogados como el compañero del Partido Verde ahora haya avalado esta ilegalidad. Es un informe que tiene nulidad porque está fuera de los plazos. es un informe semestral que debió haberse entregado hasta el próximo mes de marzo y lo dejamos constancia porque como usted lo ha dicho, presidente, esto se va a levantar una versión estenográfica que será del dominio público y que eventualmente va a ser muy importante para futuros actos jurídicos. Es, en nuestra opinión, un informe gebeliano porque es la filosofía del ministro de propaganda de Hitler repetir una mentira mil veces para que se convierta en verdad hacer afirmaciones temerarias sin sustento con tal de causar descrédito político al adversario. Pero bueno, entremos en materia. Yo le preguntaría, licenciado Ebrard, ¿cuándo recibió el actual gobierno de la Ciudad de México de conformidad y de manera definitiva la línea 12 del metro de la Ciudad de México? Para el senador Mario Delgado, ¿qué volumen de recursos federales se destinaron a la línea 12 del metro de la Ciudad de México? Para el licenciado Ebrard, ¿cuántas auditorías le fueron practicadas a esta obra? ¿Cuántas de carácter federal? ¿Cuántas de carácter local? ¿Y cuál es el estatus de estas auditorías? Para el licenciado Marcelo Ebrard, en su opinión, la falla en el mantenimiento preventivo y correctivo puede ser la causa del acelerado desgaste ondulatorio de las vías de las estaciones, de las nueve, de las once estaciones que están cerradas? ¿Qué nos puede decir con relación al estudio de la Universidad de Navarra, con relación al desgaste ondulatorio y las fallas en el mantenimiento preventivo y correctivo? ¿Podría, senador Mario Delgado, dar más detalles del PPS, porque además creo que es un modelo que ha usado mucho el Estado de México, que pudiera profundizar también sobre esto, porque se ha manejado dolosamente como que hubiera habido deuda? También preguntarle al licenciado Ebrard, si según la propaganda del régimen y este informe faccioso, la línea 12 tiene fallas extremas, ¿cómo es posible que sigan operando nueve estaciones de la propia línea 12 del metro? También para para el licenciado Marcelo Ebrard, si fue impugnada la adjudicación de los trenes y en todo caso cómo resolvieron las instancias judiciales competentes. Sería por mi parte y profundizaría en la réplica. Gracias diputado, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para dar contestación a las preguntas el licenciado Marcelo Luis Ebrard, Casa Hubón. Gracias, la fecha de recepción, de la recepción definitiva de la línea es el 8 de julio del 2013 según se sabe. Respecto a la influencia que pudo haber tenido el mantenimiento, sí pudo haber sido importante, eso es un tema que habría que revisarlo y que supongo el gobierno de la ciudad aclarará conforme se vaya anunciando las acciones que va a tomar de rehabilitación. Hoy lo que parece ser el diagnóstico oficial es que se va a hacer un ajuste a los trenes pero habrá que ver qué es lo que informan finalmente porque ahí hay una pregunta ¿por qué dos años después de funcionar los trenes? Eso no me queda claro. Los trenes ya van funcionando quizá un poco más de dos años. Respecto a las auditorías es una de las obras que más auditorías tuvo subrayo esto las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación rebasan los 15 mil millones números redondos lo que se auditó normalmente se audita una muestra y ahí lo único que está pendiente son dos recomendaciones por 32 millones de pesos del año 2011 porque es una controversia que hay entre el consorcio y el gobierno del Distrito Federal entonces lo que resolvió o ha resuelto el Auditorio Superior de la Federación es que esos 32 millones de pesos cuando se haga el finiquito del contrato se apliquen como deductiva en su caso porque es una controversia entre ambas partes pero el resto todas las demás observaciones se solventaron están solventadas por eso sorprende que en el informe se reproduzca en el anexo del informe y se reproduzca observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación que como ya dije ya fueron solventadas respecto al proceso que llevó a cabo el Metro para definir qué empresa proveedora que participaron seis debería realizar hacer los trenes hubo un juicio con Bombardier que también es otro proveedor del Metro que finalmente se ganó en el proceso judicial y por eso prosperó el convenio y finalmente el contrato con CAF gracias por su atención señor diputado gracias licenciado tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para dar respuesta a las preguntas el senador Mario Delgado Carrillo tiene el uso de la palabra muchas gracias diputado gracias por las preguntas bueno a ver miren la verdad es que había hecho una presentación para explicar un poco un poco qué son los PPS porque hay mucha confusión sobre este esquema de financiamiento pero la verdad es que me encontré en el site de la Secretaría de Hacienda una mejor explicación de lo que yo había logrado entonces les traje la explicación de la Secretaría de Hacienda que es un PPS y bueno rápidamente ahí plantea cuál es la diferencia entre un PPS un esquema PPS con un esquema tradicional de inversión presupuestaria bueno primero el tipo de contratación ahí es obra pública en el caso del PPS se convierten en servicios la vigencia en la obra tradicional pues siempre es anual o bianual por la restricción de la ley presupuestal que tenemos federal PPS son a largo plazo periodos superiores a 15 años el alcance desarrollo infraestructura en este caso acá y se incluyen no solo en la infraestructura sino el diseño financiamiento construcción equipamiento mantenimiento y operación una descripción parecida hizo el licenciado Ebrard hace un momento respecto de las características del contrato de CAF aquí estamos hablando de obra pública y son prestación de servicios concepto de gasto como se registra en la inversión tradicional en la parte tradicional es inversión en los PPS es gasto corriente no de inversión propiedad de la infraestructura ¿quién es el dueño? en la inversión tradicional es el gobierno en los PPS es privado los pagos se hacen a través de estimaciones de obra en el método tradicional y en los PPS hay tarifas unitarias de servicios parámetros especificaciones y normas de la ley de obras y acá son modelos de gestión indicadores de desempeño y mecanismos para su medición para el pago que generan esto a ver este es un esquema muy sencillo hay una entidad responsable de la prestación del servicio de un servicio o prestación del servicio público ¿qué hace? se hace un contrato de largo plazo con un inversionista proveedor que va a dar a nombre de la entidad pública los servicios ¿qué tiene que hacer el inversionista proveedor? bueno conseguir el financiamiento con los bancos tener proveedores de capital articular a las constructoras proveedoras de equipo proveedores de servicio y otros proveedores hasta cumplir los niveles de exigencia y desempeño que él establece la entidad pública que le contrata el servicio y esto se vuelve un gasto corriente para la dependencia a ver quisiera pasar a otra presentación y me voy muy rápido no debería extrañarnos el tema de los PPS eso es relativamente nuevo por ejemplo el Estado de México utilizó los PPS por casi 20 mil millones de pesos en distintos proyectos qué decía el gobernador del Estado de México de los PPS bueno que se promueve una mayor eficiencia en la utilización de recursos públicos sin afectar la salud financiera del Estado ni su nivel de endeudamiento y se incentiva una eficiente transferencia y mitigación de riesgos esta es una de las justificantes en la en la en la en la en la del gobierno del Estado de México no sé presidente si pueda tener un minuto más para acabar esta explicación va a haber más intervenciones me podría ayudar por el tiempo de los demás por favor bueno pues me quedé un minuto de explicar ojalá tenga la oportunidad de borrar claro que sí tiene hasta tres minutos para uso de la palabra para Cámara de Diputados 62ª Legislatura